Hoy pues trasladé mi pésame y mi pesar, el nombre de todos los andaluces, por la pérdida de María Jiménez, que ha sido una artista también de mucha raza, de mucho talento, de mucha capacidad, una artista con una fuerte personalidad que lo ha demostrado en los escenarios y fuera de los escenarios y una mujer que evidentemente no solamente el mundo del arte, el mundo de la música lo vamos a echar de menos, sino también el conjunto de los andaluces. Desde aquí pues trasladar nuestro pésame y nuestro sentir por esa pérdida que sin duda alguna lamentamos todos profundamente.